Conocen este chiste, dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña Y dice una, vaya aquí la comida es realmente terrible Y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas Pues básicamente así es como me parece la vida Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza Y sin embargo se acaba demasiado deprisa Te acaban de salvar la vida, date cuenta He dejado que salgan antes los rolling Pa' no joderles las ventas, la vuelta a los 60 Sin explicaciones, los pájaros se duermen en el cielo entre sus migraciones La calidad es un término que no conoce La naturalidad es la más difícil de las poses Y me ponen los asofones, improvisaciones Notas, música en el aire, yo y mis botas J. Hyber ¿Qué baile? Solo bailo con Iron Maiden loca Mastico Kiko y los enseño en la boca Tengo ideas feas en la cabeza, tío, no las hurgue Porque tienen más pringue que la campana de un burger Me llevo sin jugar dos años enteros Y cuando vuelvo sigo machacándola a dos pies, tirándola al tablero Sigo saludando al fuego, respetando el juego Sigo rapeando, descubriendo productores nuevos Rodeado de falsos fans de los 80 Que pillan en DVD los Warriors, te lo cuentan Quieren darnos en la cara con mentes maestras Pero pillan las versiones censuradas y sin extras Tu compi junto a Juan Su novia se la pega mientras juega al gavilán Soy testigo de esas cosas y sufro distorsión del sexo Mis frases favoritas no pongo cuernos, no valgo pa' eso Alguien dijo una razón de peso El bicho más cabrón de los de Ali en el regreso Tú espabila, si vas a jugar con Totequin O te voy a dejar comprando pilas como Radio Rajin Me deslizo, aquí no pegas ni confiso Tú no tienes letras, tío, bueno, las letras del piso Compramos litros heavy en Amalia Ve perfeccionando el Ali a tus Timberland son sandalias Venga por favor, pa' este disco cántate algo hermoso De relaciones y amor, queréis decir caposo, ¿no? No voy a escribir la mierda fácil que ellos quieren Pa' poder cantar mis letras mientras bailan sus mujeres No voy a hablaros de putas drogas y coches, no sé Si no me gusta el fitness me quedo en el Kelly Tengo fe y sé donde tengo los pies Por eso aunque saque compas no vivo en la peli Vivo sin tele, vivo en los discos que salgo Valgo porque leo los mismos libros que el malo de 7 Nadie en España me tacha de tirano Hago muchas colabos, son 22 si quieres las contamos Los que estamos y algún que otro copión Pero si el rap tiene problemas yo traigo la solución Y es que te puede gustar o no Puedes tener otro enfoque pero ninguno de vosotros Hijos de puta es más bueno que el tote ¡Gracias! 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 De poesía urbana, si salen canas Hoy no saldré de la cama Limpia tus manos hijo puta En el diciembre ya lo distingo Avísame si llega el domingo Pongo rap Con versos perfectos Pongo rap Pongo rap En la radio Pongo rap En la calle Pongo rap Es la breca manera Rap Pongo rap Traigo metáfora Pongo rap Pongo rap Traigo metáfora Pongo rap Pongo rap Traigo metáfora Pongo rap Pongo rap Yo y mi micrófono Si Muy bien Ya sabes como es DJ Oscar Adicción Sánchez En el track Quiero matar al pop Joder al mundo en rap de spot Tocar el top con el hip hop Y mutilar quien en chat Dicen no 50 grados Fahrenheit En el blanco white Miran mis pintas Ya sabes no soy de tu quinta Solo por cintas opino Sobre un Akai Mientras rebobino cintas Con un bol y pig sin tinta No hay chicas pie Solo hay cerda picante The flow is mine Sin duda mi cuerda suda Si no igualizáis Homeboy vino a vestirme Con ropa surfera Cuando entré en la tienda Se escuchaban risas Desde la otra acera Lo tuyo es fiesta y farlopa Lo mío internet y ojeras Vivo del C3 Y soy el dueño de la carretera Sureño styles En sueños de grandes peras Y styles que rompen barreras Dejan tus letras En listas de espera Será que esmeras En busca del flow Más nulos Me te ve por el culo Este rap Hasta cagando No hay disqueras Dicen colegas Que el idioma Ya no me pesa Tu papá te enchufa La empresa Subadate Tu vida espesa Subid a improvisar En mi casa En mi mesa Y veréis Porque mi flow Ruge cuando toma Forma de presa Tesa Solo respeto A algunos MCs En el país De catetos Que vivo Please don't even Fuck with this Solo porque el dinero No me controlo No te gusto Pero si fuera por flow Me haríais un gusto Putas del rap A mi Yo creo que si Mira tu rap Es pop aquí Sobre el beat Soy el supremo MC Putas del rap A mi Yo creo que no Antes que tu mensaje De mierda Prefiero tener flow Yo Todo el mundo entiende Y comprende Lo que es mensaje Pero no entiendo Esa obsesión Por olvidarse el lenguaje Será ficción o realidad Y que más da Si fumo porros De gorra Y tus gónadas No te dan nada de acción Despídelas No me gustaban las chicas De chico Ahora de grande Me gustan las más chicas No se si le explico tía Imagina un día Y ticoticos de sandía Como el olor mundial Sobre la instrumental Nadie me espía Porque puedo hacer el rap Con newmas Primando en pares Sin pisar tus bares Ni bailar con micros de bazares Lugares que pienso Y pierdo el sentido Pan comido Y la misión es vivir tarde Lo que no has vivido Decidido Odio al pop Porque existe y existen Putas del rap Me ponen triste pensar Que de improvisar Desisten Hoy solo queda que pasen Los malos tragos Y que mi mierda Os cierre los cuadernos Como colegios de pago Ya ves que mal No es underground Ni comercial Pero si vienen con la ropa play Yo vendré con un chándal Chaval Que tal rey No bailas balto Es ni Fascal Un marx Comuna como cal Yo crees que hace el tonto Gratis puta Pronto a estar en el látex Hago la tir en lápiz Soy ex alta y fatir Mancho de lef a la static Clásic Sorpréndeme artista Quieres seguir con 30 en casa Con trenzas de pegar Véndemelo de improvisar Controlar Basta Vio tu futuro Eres un queja sin remedio Un genio que nadie entendió La vasca en medio Y tu sin un duro En serio Basta Si toco un micro Y rappers mueren Es que el afán de sus vidas Es querer parecerse al semen Vienen a hablar conmigo No es hablar con cualquier cani Miedo tienen por verme grande Como Siemens O como Danny Manning Putas del rap A mi Yo creo que si Mira tu rap es pop aquí Sobre el beat Soy el supremo MC Putas del rap A mi Yo creo que no Antes que tu mensaje de mierda Prefiero tener flow Putas del rap A mi Yo creo que si Mira tu rap es pop aquí Sobre el beat Soy el supremo MC Putas del rap A mi Yo creo que no Antes que tu mensaje de mierda Prefiero tener flow Dame el poder Te lo suplico A mi Te lo suplico A mi Dumballa me lo ofreció Cogió mi alma y dijo sálvala y le puso un precio Si me aburro grito dentro del equio Violo a Melody, este es mi obsequio Me guío por la magia, existe Yo soy el twister, el dolor de estómago Cuando te chilla el mister Si tiro al pincho como Enrico Cheta Triqui Puedo resucitarlo luego como Little Nicky Totequín, si quiero quiebro a Zeppelin Productora sin, escrúpulos puto Arlequín Dumballa me dio poder puto animal Y estuve con Cafú en su pierna derecha Durante todo el mundial Quiero el poder de tus ancestros, maestro El mundo es nuestro, el diario de Patricia es nuestro Secuestro cuerpos, mi alimento de su don Los magos visten con teflón Riman de corazón, represento espías del rap Como Jace Bond En cada orgía siempre hay un mirón y un campeón Yo ni siquiera estoy, no sé bailar como tú, cowboy Dumballa me dio un regalo caro como viceroy I'm rock steady, son trucos mentales de Jedi Llama al sheriff, no me hagas venir Dentro de cada encargado de supermercado Steady, bandy, Dumballa te está invitando a un Sandy Fui John McLean en Nakatomi Plaza Puse mi nombre en las tarrinas de mostaza Puede que no lo sepas, pero estuve en ti Como en Hidden, piensen en mí cuando no respiren Miren, giren el cuello para ver a Sadako sin fármacos Tu estilo caduco, cámbialo No hay dinero que compre esta magia vudú No podrán encontrarla, ni por Guanadu Quieren matar al Kurgan, acaba el plato Los hombres nos purgan, destaco, no me des la murga Proclamo libertad de temas en el rap Tu crema quema, que más me da Voy con Dumballa Dumballa, quieres vivir como un dios Llama Dumballa, solo es tú y yo, él te ampara Dumballa, somos todos en esta estación La mente es frágil como pompas de jabón Dumballa, quieres vivir como un dios Llama Dumballa, solo es tú y yo, él te ampara Dumballa, somos todos en esta estación La mente es frágil como pompas de jabón Mancharé de lefa tu camisa de Bon Jovi Tu osito pupita habla encima del armario o es un hobby Si empiezas a sentirte cómodo sentado en una celda Es porque Dumballa ya tiene móvil ¿Quién es Dumballa? ¿Quién le dio poder a Chucky? Sé quienes mandan, lo leí en el New York Times Vale, tengo fe como Bin Laden Si te encuentras entre medio hablarán en clave Estuve dentro del cerebro del Dr. Beltrán Dice un tratamiento de la hipertensión arterial Aquel poli no se olvidará de hooligan Poder mental Hablas de esmal, de la lluvia Pecados a la espalda Scorpion King Recién salió del Dr. Beltrán y de Neville Como William Manning Purísima María del Cielo Enséñeme su tanga Báineme con chanclas Si sabían de maldad falsa Dumballa fuma por placer No por filosofía Tiene colegas en la CIA No son efectos psicotrópicos ¿Quién le comerá la olla a esos niños de psiquiátrico? Él se encarga de los populares en el tuto Y de la anciana del quinto Ese dedo quien te lo amputó Sin café me considera miembro del infierno de honor Ni aunque vengas con King Kong Me divierto metido en un cuerpo o otro Luego se levantan entre masas de mocos Ni lo aviso al foco Es crítico tu fondo Escucha el bombo Tengo colegas sacados del Congo Desde el día en que nací Fui con Trinján de Derenby I kill everybody Pa' mi es demasiado fácil Es momento de edificar el templo Hombres y mujeres ya saben manos al cielo Dumballa ¿Quieres vivir como un dios? Llama Dumballa Solo es tu y yo Él te ampara Dumballa Somos todos en esta estación La mente es frágil como bombas de jabón Dumballa ¿Quieres vivir como un dios? Llama Dumballa Solo es tu y yo Él te ampara Dumballa Somos todos en esta estación La mente es frágil como bombas de jabón Un muñeco 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 Un muñeco